Sin duda que todos los meses del año son importantes, pero dado a que el tiempo es una invención del humano y se requería una medida para establecer el paso de nuestra existencia sobre la Tierra, se generó una necesidad, una necesidad que hacía urgente capitalizar los momentos, por ejemplo de la plantación, de la cosecha y de todas aquellas cosas requeridas para llevar un orden y evolucionar en nuestro camino hacia el desarrollo de nuestra especie. Pero a mi propio saber y entender, y reitero, a lo que yo creo, diciembre es el mes más bonito, por lo menos eso creo yo. Yo creo que para los que vivimos en países occidentales, diciembre tiene un plus, tiene un valor agregado, y ese valor se refiere a muchas cosas. Para mí también diciembre es el mes más corto. Si bien diciembre tiene 31 días, como 7 de los que tienen 31 en nuestro calendario gregoriano, parece que tuviera menos, parece que fuera mucho más corto, porque se va volando, ¿verdad? Acá se aplica lo de la ley de nuestro amigo Mulfi. Queremos que se quede y se va, y esas cosas que queremos que se vayan no se van. Con el advenimiento de la fiesta, todo el mundo está feliz, todo el mundo tiene asado, todo el mundo quiere tomarse su cervecita, cosa que me parece espectacular, amigos, porque la vida sin cerveza, ¿para qué es, no? Llega el verano y uno el agua la usa para bañarse. ¿Para qué va a estar? Pero bueno, esto hace que el mes se acorte bastante con alegría, con felicidad, y recordemos, recordemos que alegría y felicidad son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Los sentimientos se manejan con dos neurotransmisores totalmente distintos, e increíblemente se contraponen uno contra el otro, pero llegado diciembre yo creo que se sinergizan los dos, se potencia y arriba felicidad y alegría con todo para arriba. Amigos, se nos rompió diciembre, ¿y por qué digo que se nos rompió diciembre? Y porque ya se fue la mitad del mes, amigos. Así que a disfrutar de la mitad que queda, es el mes más lindo del año, no se olviden eso, salgan a la calle a disfrutarlo. Queda medio mes de diciembre todavía, vamos arriba, a por él, a disfrutarlo. Diciembre también significa la finalización de los cursos, cuando las blancas palomitas terminan las clases, y a quién no se le estruja el corazón pensando en la niñez, pensando cuando era una blanca palomita, y llegaba este mes y uno se ponía feliz, porque lo único que lo esperaba era jugar con los amigos a la pelota tres meses en la calle. Pelota, bolita, trompo. ¿Y cuándo se terminaba el juego, señores? ¿Cuándo nuestras madres salían a la calle y nos gritaban, ¡Para adentro! Y ahí se terminaba todo. ¿A quién no se le va a estrujar el corazón con esos recuerdos? Desde acá, desde el puerto del buceo, no sé si el viento deja escuchar, porque está satánico el viento, está salvaje. Pero bueno, espero que sí. Acabo de conocer una pareja divina, viajando en una motorhome que se llama Peregrina. Los van a ver ahora en un ratito. Dos personajes, Daniel y Pilar, encantadores. Gente que entendió la vida. Y en la vida se encuentra gente maravillosa y con energía. Estoy seguro que lo que vos le das al universo, el universo te lo devuelve con creces. Así que, ¿para qué perder tiempo dándole cosas negativas? Vamos siempre por lo positivo, amigo. Bueno, gente querida, en la vida se encuentra gente maravillosa por la ruta, ¿no? Hoy salí a filmar del mes de diciembre, que tiene una connotación muy especial para mí, por el advenimiento de las fiestas tradicionales, por el final de las clases de las blancas palomitas, y me encuentro con una pareja maravillosa en una chiquilina, que es una belleza que la van a ver en un momento que se llama La Peregrina. Bueno, somos de Mercedes, Soriano, vivimos afuera, a 8 kilómetros, tenemos un establecimiento agropecuario, rubro lechería, riego, recría, bueno, todo un poquito. Y el fanático de La Peregrina es mi esposo Daniel. Yo acompaño desde donde puedo, pero él es el alma, el alma que brilla en este proyecto de La Peregrina. Me encantó el alma que brilla. ¿Por qué un sueño cumplido? ¿Por qué La Peregrina? Y bueno, antes que nada, gratitud frente a la vida. Me siento un bendecido. Nunca me imaginé que iba a tener, la verdad de Dios, a La Peregrina. Y a veces cuando estoy adentro de esa, me paso agradeciendo. Y bueno, me ha llevado por muchos lugares hermosos. He conocido gente maravillosa. Y bueno, siempre abierto a escuchar y a recibir. Soy enamorado de mi país, de la gente. Y bueno, he conocido gente maravillosa. El camino es ese, ¿no? Yo creo que uno conoce lugares mágicos, pero es la gente lo que lo hace. La gente da el encanto. La gente. Y es lo que te llena el alma. Además de ver paisajes espectaculares, la gente es lo que realmente te conmueve y te lleva a querer más. Y agradecer muchísimo, obviamente. Y a ver si te vas a dos, Pilar, como me pasa a mí. De cada persona buena que coques y que elegís en la ruta, te llevas un pedacito de aprendizaje en el corazón. Total. Y no te olvidás más. Y eso lo trasladás a futuras generaciones que conozcas o a otra gente que conozcas en la ruta. Sí, dice que todos somos luces y todos tenemos que brillar y compartir esa luz. Yo creo que uno de los dones que tiene el viajar es ese. Uno conoce gente maravillosa y también de las experiencias negativas uno tiene que sacar. Es donde más aprende. Su gran aprendizaje. Es donde más aprende. Y agradecerlo también. Totalmente. Bueno, vamos a ver a la peregrina. ¿Qué les parece? Sí. Adelante. No se asusten porque... Nadie se asusta. Acá estamos para disfrutar. Estamos viajando y... Y bueno. A ver. Este... Nos encanta viajar con los nietos. Tenemos seis nietos divinos. Y bueno, y eso es lo que a mí personalmente me limita mucho porque para Daniel sería maravilloso hacer un viaje... Un año sabático. Pero por ahora no lo veo factible. Y bueno, vas llevando de a uno a cada nieto. Un año uno, un año el otro. Y te lo vas llevando y lo tenés al lado. Y no lo he extrañado. Ay, ay. En seis años tenés de viaje ahí. Para mí... Para los dos, pero para mí la familia es la prioridad. Es mi prioridad. Sin duda. Y bueno, ahí vamos negociando. Está bien. Y bueno, la pareja es eso. Sí, en la vida todo es una negociación. Es café con leche, ¿verdad? Sí, sí. Totalmente. Se pierde el color del café, se gana el de la leche y viceversa. Vamos a la peregrina. Vamos a la peregrina. Bueno, pero ¿por qué digo que para mí es muy bonito? Bueno, yo vivo en Uruguay. Uruguay es un país laico por constitución. O sea que en este país cada quien es libre de creer en lo que quiera y profesar la religión que le quepa a su buen creer y entender. Pero, siempre existe un pero, hay muchas personas que son simpatizantes. Y lo digo así, simpatizantes del cristianismo, del catolicismo y de tantas otras religiones. Y otros toman a la religión como debe ser tomada. O sea, van a sus iglesias, como bien dice la palabra en sus libros sagrados. Ahora bien, ¿por qué digo simpatizantes? Simpatizantes le llamo a aquellas personas que dicen ser creyentes, pero no acatan los mandamientos establecidos. Muy bien. Pero sea usted creyente o no, el festejo de la Navidad, que si bien no se sabe a ciencia cierta si realmente existió un hombre llamado Jesús, que para los católicos es el Mesías, y mucho menos existe la certeza de que haya nacido un 25 de diciembre, esta fecha tiene una connotación muy importante para la reunión de la familia. Por lo cual, el hecho de la reunión familiar, que conlleva a los regalos para los más pequeños, aludiendo a un Papa Noel, un personaje pagano que se adueñó de las fiestas navideñas, hace que ese día, precisamente, la mayoría de las personas olviden por un momento sus problemas y saquen a relucir la bondad que aún guardan en un lugar del corazón. Bueno, ahí vamos. Bueno, no se asusten, por favor. Bueno, contame, Daniel, qué modelo es, cómo... Bueno, esta es una pollo, Poser, que lo hizo un carpintero. Ah, vos la compraste pelada. No, la compré hecha, la hizo un carpintero, terminamos amigo, y también con el señor que se la compramos. He cosechado amigo, también con los que le hicieron, y con los que... y con el anterior dueño, que es una persona encantadora, que me han ayudado mucho, porque... Qué bueno, qué bueno. He aprendido mucho de ello. Qué bueno. Bueno, vamos a verlo por acá. Ah, qué belleza, todos los placarcitos que tiene. Ah, es la... Esa es la cascamonía de... Está todo hecho a mano esto, la madera. Y allá está la... El lobo del tambo. El lobo del tambo, que lo hacemos por ahí. Dos antoños se llama. Dos antoños, sí. Y bueno, allá está la familia. Allá está el dormitorio, el placarcito. Pase, pase. Sí. Con permiso. Sí, no, no. Vamos a darle un poquito de luz acá, la cámara. Ahí está. Bueno. Ah, pero es enorme. Ahí vemos el dormitorio. Sí. La heladera. La heladerita, la cocina. Acá para la estufa fría. Ah, tiene una estufa suave. Por acá, por acá. Sí. El bañito. La cocinita por acá. La cocinita. Y bueno, estamos en vida sencilla y... Casi, yo mido un 86. Y casi que entro parado, ¿no? Sí. Es alta. Casi, casi que entro parado. Y bueno... Tenemos los espejitos. Por acá. Muy linda. Preciosa. Entonces, no importa si usted cree que nació un ser llamado Jesús. No importa si fue el hijo de un dios, de un creador, de un gran arquitecto, o como dice el amigo Charlie Cinewan, del guionista. Lo realmente importante es festejar que aún estamos vivos y que aún creemos en la humanidad. Diciembre es también el olor a la Navidad. ¿Y cuál es el olor a la Navidad? Bueno, para mí es el olor al jazmín. Resulta que en mi casa materna había dos árboles de jazmín, de los cuales todavía uno existe. Y como dicha planta florece más o menos en esta época, siempre mi cabeza asoció el aroma de jazmín con el fin de las clases y con la llegada de la Navidad. Recuerdo a mi abuelita Aurelia, sentada en el jardín, con un jazmín en la mano, oliéndolo hasta que los pétalos dejaban de ser blancos. Qué cosa maravillosa recordar a mi abuelita Aurelia, sentada en el jardín de mi casa materna, oliendo los jazmines, señores. Ella los agarraba y los olía, los olía con tanta pasión que los pétalos perdían el color blanco y se transformaban en un color café con leche. No se los puedo explicar. Y ella ahí estaba, divina, con su pañoleta, con su peineta francesa, como era ella, y siempre sentadita con sus jazmines. Entonces, eso era la Navidad, señores. No era el pesebre ni el arbolito. Era mi abuelita Aurelia. Con la llegada de fin de año, también nos tornamos un poco reflexivos y sacamos cuentas de cómo fue el año que pasó, de cómo será el próximo año, etcétera, etcétera. Y cada quien contará según cómo le fue en la feria. Hay cosas que dependen de nosotros y que podemos mejorar. Si no estamos de acuerdo con el resultado obtenido por nuestras acciones, tenemos que tomar otras acciones. Y hay cosas que no dependen en absoluto de nosotros. Y que lo más inteligente que podemos hacer es aceptar que así es. Los odios, las guerras, las maldades que suceden no son cosas nuestras. Aunque sí nos tocan, pero siempre, créanme, siempre vale la pena ser una buena persona. Aquí estoy en donde hay un reconocimiento a todos los amigos fallecidos en el mar, mercantes, marinos que anduvieron navegando estas aguas y perdieron la vida por ahí. Y bueno, hacia ellos mi homenaje y reconocimiento. Buen viaje, queridos amigos. Yo sigo creyendo en la humanidad. He conocido 27 países con culturas totalmente disímiles, con gente muy diferente y con muchas personas que guardo en el corazón. Estas personas me han ayudado a lo largo del camino. Estas personas que tanto me ayudaron son sumamente queridas para mí. Sucede que en los viajes se aprende mucho, se aprende mucho y se aprende a conocer a la gente. Pero por sobre todas las cosas, se aprende a conocerse a uno mismo. De eso va. De conocerse y ver las limitaciones y hasta dónde estamos dispuestos a ir. En los viajes me han pasado muchas cosas. De las buenas, muchísimas. Y también de las otras. Por ejemplo, me ha tocado chocar en un pequeño barco contra un buque lleno de contenedores en pleno océano. Nada mal, ¿eh? Hasta tener un accidente en moto en una isla muy lejana en Tailandia y quedar tirado en la jungla hasta que me encontré un matrimonio italiano. Me subieron a la caja de una camioneta pick-up para trasladarme a un pequeño dispensario de salud donde el enfermero ni siquiera hablaba inglés. La gente siempre me ayudó. Por eso creo en ella. Por eso, al cerrar un año y comenzar otro, solo me queda agradecer. Agradecer el milagro de todavía estar vivo y darme cuenta que no va a ser para siempre. Por lo tanto, tengo que comerme lo que me resta antes que la vida me coma a mí. Agradecer por el amor que tuve, que tengo y el que tendré. Y hablo del amor de verdad, del amor real. No de una pareja circunstancial que tanto amarga a tanta gente. El amor pasa por otro lado, créanme. Bien, agradecer por tratar de aceptarme día a día como soy y agradecer a ustedes por estar ahí. Muchas gracias. Este mes, diciembre, hace precisamente un año que me jubilé. ¿Qué sucede? Después de trabajar más de 40 años, te mereces un descanso, ¿verdad? Y ahí viene la jubilación. Pero tenés que tener un proyecto. Porque si no tenés un proyecto, ¿a dónde va tu vida? Después de haber trabajado todos los días, ¿qué vas a hacer? Sentarte a mirar la televisión, cortar el pasto de tu casa. Eso no es vida. Tenés que tener un proyecto. Por eso, en ese momento, y ahora me lo recordó YouTube, hace un año precisamente, abrí este canal. Este canal lo abrí para divertirme, para tener un proyecto en la vida. Una razón por la cual levantarme y salir a la calle día a día. Conocer lugares, hablar de cosas, estudiar mucho sobre lo que voy a decir. Y tengo la recompensa que muchas veces ustedes me retribuyen con comentarios esas cosas que yo hago. Evidentemente, lo hago por amor y por pasión. No recibo retorno a ninguno desde ningún punto de vista. Además, esto es todo gasto, pero es un gasto hecho con alegría y que me llena el corazón de felicidad. Si usted es de lo que se queja por todo, este video no es para usted. Pero si es de lo que les gusta disfrutar de la vida, aproveche los 15 días que quedan de diciembre. Diciembre se rompió, se partió la mitad. Una parte del roto ya no está, pero está la otra parte del roto que usted puede disfrutar y contagiar de esa alegría a toda la gente con la cual se encuentre. Y mientras los huesitos me sigan dando, Mundo Antoine seguirá saliendo a la ruta. Seguirá saliendo a la calle para mostrarles diversos lugares, hermosos lugares, pero sobre todo esa gente maravillosa que tanto me gusta entrevistar. Entonces, le repito, mientras tenga salud en los huesitos, seguiré saliendo al hermoso camino este que es la vida. Vine a comprar un agüita saborizada porque el calor está matando. Y vine a este lugar precioso en el puertito del buceo, que no solamente pescado, acá también miren la fruta que venden. Espectacular, miren esos ananás, esas manzanitas. Pase, pase. Pase. Miren las cebollitas tan chiquitas. ¿Cómo se llama el local, amiga? Frutibus. Frutibus. Bueno, cuando andan por el puertito del buceo, vengan a buscar sus pescaditos, no se olviden de pasar por acá. Miren qué lindo es la salomática. Frutibus es el lugar del boliche. Cuando vengan, no se lo pierdan, vamos arriba. La vida te sorprende, ¿no? Un gran amigo que tuve la suerte de hacer en Paisandú, en mi época de visitador médico, nos conocimos a través de la salud, se encuentra en Montevideo de paso, porque tomó una decisión importantísima en su vida. Vamos a presentárselo. Él se llama Adrián. ¿Qué haces, Adrián? Hola, Antonio, ¿cómo estamos? Todo bien. Bien, bien. Bueno, contame, ¿cuál fue la decisión que tomaste? Sí, la decisión fue comprar un motorcomi y recorrer. Recorrer, recorrer todo. ¿Largarte a la vida? Sí, sí. Bueno, ahora le vamos a presentar la bicha. ¿Le pusiste nombre a la bicha? No, por ahora no tiene. Bueno, hay que bautizarla. Así que, bueno, ¿vamos a verla? Vamos a verla. Bueno, miren qué linda, qué equipada. Ahí tenemos una heladerita llena de cerveza. El bañito por ahí, que el bañito parece de un apartamento. La cama por allá. Y la pileta con su canillita por este lado. No parece que entraran tantas cosas dentro de esta camioneta, la verdad. El bañito está precioso. Tiene ducha. Miren con qué buen gusto. Con color aluminio, la madera y aluminio. Bueno, todos los detalles, la verdad que preciosísima. Bueno, Adrián es medio, es un poco medio tímido, pero bueno, las felicitaciones. Porque un amigo logre su cometido y que vaya atrás de sus sueños. Divino está este bañito. Me encanta. Parece el baño de un monoambiente, ¿no? Tenemos el calefón a super gas, la ducha, el trono, la ventanita con vidrios negros para que no se vea nada. Divino está. Acá estamos con el amigo Adrián. Adrián es medio timidón, no quiere salir, pero bueno, obligado a cualquiera pelea. Este es el hombre. Y cuando vean la bicha en la ruta, no dejen de prestarle ayuda, ¿eh? La vida es para eso, para ayudar a los viajeros. Vamos arriba. El video se está acabando, señores. Estoy en el lugar que más me gusta, frente a mi casa, frente a este mar hermoso. Y les recuerdo, no se quejen, no se quejen. Salgan a la vida y no se quejen. No hagan esto, no hagan esto. Sobre todo en diciembre. Muchas, muchas, muchas gracias. Y muy, pero muy, pero muy, pero muy, ¡Feliz Navidad!